Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren genial, en esta ocasión me encuentro muy emocionado porque al fin le vamos a sacar el demo al subwoofer ruso de F-Bones, aunque por el momento no le vamos a meter toda la potencia que soporta este monstruo ya que para meter el amplificador que les mostré en el anterior video hay que mejorar bastante el sistema eléctrico y eso me llevará algo de tiempo y yo ya quiero escucharlo y sé que muchos de ustedes también afortunadamente conseguí un amplificador MTX que incluso si me siguen ya desde hace tiempo lo habrán visto en el canal es un amplificador que me trae muy buenos recuerdos, me hizo muy feliz en su época que lo tuve y pues ahorita seguirá haciéndome feliz porque lo vamos a utilizar con el subwoofer ruso así es que sin más llevemos a estas máquinas de base al automóvil y listo amigos aquí ya tenemos el cajón acústico en el Renault Steedway no sé ustedes pero a mí me gusta más como se ve ya aquí en el automóvil ahora pues voy a realizar lo mismo que con el kicker solo X voy a conectar la luz RGB con la luz de la cajuela para que cada que abra la cajuela pues entienda las luces RGB que tiene el cajón y voilà amigos ahí está la luz RGB ahorita se quedó programada solo en color verde pero pues como sabrán con el control pues se le puede cambiar el color este espacio que pueden apreciar en esta parte amigos lo dejé principalmente para poner la segunda batería o el banco de litio ya veremos más adelante pero pues ahora continuamos a conectar el amplificador MTX el amplificador se me hace que lo voy a poner más o menos a esta altura amigos para que tengamos espacio para meter los cables de corriente y pues bueno también los debes un tiempo este amplificador MTX TH1200.1 nos va a entregar a 2 ohms una potencia de 800 watts RMS y el positivo listo amigos ya por último vamos a conectar los cables RSA ahora sí pues ya tiene que encender el amplificador y listo amigos ahora sí viene lo bueno ahora pues solo voy a ajustar algunas perillas y nos vamos a ir a un lugar pues más solitario para que no molestemos a nuestros vecinos porque pues aquí no se puede checar tranquilamente así es que ahorita nos vemos y listo amigos ya nos encontramos aquí en un lugar donde pues no hay casas muy cerca están retiradas y no creo que les moleste y pues ahora sí amigos vamos a escuchar al fin a este monstruo ruso a ver qué tal se defiende que bueno no lo vamos a llenar al 100 pero pues este MTX anteriormente me ha traído buenos recuerdos ya la extrañaba así es que pienso que no nos va a decepcionar ahora sí que por mientras un demo pues aunque sea con poca potencia pero la verdad amigos ya tengo muchas ganas de escuchar ese subwoofer ahora sí que ustedes han visto el tiempo que ahí lo he tenido y no se me había hecho escucharlo ahorita pues solo lo he escuchado despacito y pinta bastante bien amigos ahora vamos a regresar a esa canción la tenemos en nuestro canal Extreme Bass Music vamos a subirle la presencia del bajo con volumen este ahora sí que bajito este suena bastante bien amigos me encanta la presencia de bajos que tiene aunque esté a un volumen bajo así que es algo que me gusta muchísimo así es que pues vamos a subirle recuerden ponerse unos buenos audífonos amigos porque pues así lo van a disfrutar aún más vamos a regresarla la presencia del bajo con volumen wow amigos está sorprende sorprendente se me pusieron hasta los bellos chinitos como pueden ver porque está chulada me encanta este tipo de bajo que da este subwoofer se escucha muy clarito muy bien es muchísimo pero bueno sigamos vamos solo 600 watts rms y no puedo creer la cantidad de aire que mueve amigos a pesar de ser un 12 pulgadas ahorita me preguntarán si se si se compara con el subwoofer kicker solo x pues bueno kicker solo x suena pues tal vez un poco más duro pero la presencia debajo de este subwoofer es monstruosa recuerden que ya está insonorizado imagínense nada más lo que va a lograr este monstruito o monstruote con toda la potencia que soporta no 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 Varios me van a decir que a ver que tal se expande el bajo, espero que se pueda apreciar en sus celulares. Vamos a correrle para acá. Y se expande bastante bien, amigos. Seguido primero para acá. Seguido primero para acá. Dieller en la playa... ¡Suscríbete! Todos esos rusos andan duros amigos Imagínense con dos de estos lo que podremos hacer Y de hecho pues ahorita pues como sabrán Prácticamente casi no es nada de lo que soporta este subwoofer Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Bassers Espero que este pequeño demo del subwoofer de F-BOMS les haya gustado A mi como pudieron observar hasta se me puso la piel chinita de escucharlo Si este video les gustó por favor apoyen dejando su pulgar arriba Y que les parece si este video llega a los 4000 likes Conecto el amplificador a 0.5 ohms Este amplificador solo es estable a 1 Pero pienso que con el rizo del cajón pues se va a compensar Además de esa forma le vamos a sacar todo al amplificador Así es que si les gustaría ver ese video dejen su pulgar arriba Suscríbanse para que no se pierdan nuestro próximo video Y por supuesto no olviden activar la campanita de notificaciones Por último quiero mandar saludos a los amigos Saludos amigos, gracias a todos por estar al pendiente de los videos Y nos vemos en el próximo video con más Audiocar Y por supuesto que viva el base Adiós